Sufrió dos ACV hace tres años más o menos, él es mecánico. Perdimos todo lo del taller, no pudo él seguir trabajando, tiene la mitad del cuerpo sin fuerza. Yo ahora estoy transitando un tratamiento de quimioterapia. No es un cáncer lo que tengo, pero se comporta como tal. Vivíamos del taller, manteníamos el taller que era alquilado y alquilábamos una casa para estar con los chicos. Del taller se comía, del taller se pagaban las cuentas, todo era del taller. El único que trabajaba era mi marido y él al enfermarse, perdimos todo. Como que nos despertamos un día y nos encontramos sin casa, sin trabajo, sin cosas para los chicos. Esta es la dura situación que atraviesa Iris, su marido y sus seis hijos. El Club Huracán de Barrio La France generosamente les prestó sus instalaciones, pero Iris debe comenzar quimioterapia en 15 días y necesita conseguir una vivienda digna para comenzar su tratamiento. Pasamos una noche en la calle, cubrí mis hijos con el cuerpo, porque nos tocó una noche fría. Y acá estamos desde el día jueves, porque me salió una ayuda para poder alquilar, pero me es imposible alquilar porque no tengo garantías. En todos lados me piden garantías, así sean por dueño, las casas. No me alquilan con seis chicos, ningún lugar pequeño. Y con seis mil pesos es algo pequeño lo que puedo alquilar. Y hoy por hoy es o alquilo o como. ¿Cómo hacen para vivir acá en el club? Dormimos en las oficinas del club, en tres colchones, nos tapamos con tres colchas. Y comemos lo que la gente nos trae, o si nos toca comer fiambre, comemos. Si nos toca tomar un té, tomamos. ¿Qué necesitan? Por lo pronto, un techo. El techo. ¿Cómo va a ser tu tratamiento? Porque para eso necesitas un lugar donde esté acondicionado para hacer mi tratamiento. Sí, fue algo que no lo esperaba. Fue algo que no lo esperaba. Por eso te digo, es como que te despertás un día y no tenés nada.